¿Qué es la situación política y económica más estable? En pocas palabras, los ciudadanos estamos orgullosos de tener un régimen socialista. El mariscal nos regaló además sofás para toda la familia, las televisiones y los platos para seis personas. Una vajilla de 51 piezas. Aún no podemos decir que nuestro nivel de vida es suficientemente alto, especialmente desde la perspectiva occidental. El mariscal nos da un edificio estupendo en un momento en el que no hay abundancia, en una situación económica difícil. Y eso significa que los científicos tienen la confianza del mariscal y que somos muy importantes para el desarrollo del país. El mariscal nos da un edificio. como yo creo. El gran general nos visitó el 3 de diciembre de 2006. Ese día había nevado. A los seis meses de haber recibido esta nueva casa, nos visitó para verla. La verdad, toda la familia estábamos sorprendidos, emocionados. Pero también nos disculpamos pensando en el frío que estaba pasando. Cuando entró el general, con una gran sonrisa, le saludamos con respeto. Vi una vuelta por toda la casa y por haber mejorado las viviendas de los campesinos, se quedó contento. El arroz es lo más importante de nuestra sociedad. Nosotros, los campesinos, somos los soldados de la trinchera de la agricultura. Lo guardamos en lo más hondo de nuestro corazón. Este año hemos completado la tarea en un 120%. De verdad, el trabajo de campesinos nos hace felices. Tenemos nuestra casa, trabajamos y descansamos. Así que no necesitamos más. Aunque trabajamos como campesinos, no es tan duro como parece. Es una felicidad. Con la preocupación y el amor del mariscal Kim Jong-un a la fábrica, intento dedicar todo mi entusiasmo al trabajo de la construcción. Estoy feliz por haber contentado al mariscal Kim Jong-un, aunque mi aportación es mínima. En ese sentido, yo, también siendo parte del país, estudio informática y tecnología para contribuir a que Corea del Norte supere el nivel mundial. Creemos que la persona que es un criminal, que se ha probado su delito y que ha sido juzgado y sentenciado, debe devolver a la sociedad al menos parte de ese daño que ha hecho. Y no creemos que deba hacerlo drogándose en prisión, como en el caso de España u otros países, o sometido a todo tipo de vida corrupta y con todo tipo de facilidades, como en otros sistemas penitenciarios. Creemos que debe trabajar al igual que los propios campesinos, que cosechan el arroz para dar de comer a la población. Así que sí existen trabajos forzados, que no son campos de concentración. No tenemos prisioneros políticos. Ahora, si tenemos un gobierno, tenemos una Asamblea Popular Suprema, que es el Parlamento, que dictamina una ley, esa ley debe ser seguida por los ciudadanos. Por lo tanto, cualquier persona que tenga una idea diferente debe expresarla por los cauces adecuados, no creando, por ejemplo, un conflicto social o destruyendo el mobiliario urbano. Yo sé que todos los medios de comunicación están bajo el control de los norteamericanos. Si Estados Unidos de verdad quiere la paz del mundo y la paz entre las dos Coreas, debería retirar todas las armas lo antes posible de Corea del Sur. La muralla es una consecuencia de la política hostil de Estados Unidos y Corea del Sur contra la reunificación. El objetivo principal de la muralla es ser un punto de inicio del ataque militar a los norcoreanos y para atacarnos fácilmente. Si el resto del mundo supiera de la existencia de la muralla, tendría consecuencias negativas para ellos y por eso niegan su existencia. Él mismo personalmente diseñó los últimos detalles e hizo que acabara de una forma perfecta. Cuando el mariscal visitó el hospital ocho días antes de la inauguración, dijo que se llenaran las paredes de dibujos porque le encantan a los niños. Así es que en esos ocho días, hasta la inauguración, estuvieron pintando los profesores y estudiantes de la Universidad de Pyongyang. Empezamos la construcción de este museo en septiembre del 2012 bajo la sabia dirección del mariscal Kim Jong-un y la terminamos en menos de diez meses. El museo y la exposición de armas fuera, toda la renovación y los monumentos, fue todo hecho en el mismo estilo. El gran líder Kim Jong-un, el dirigente Kim Jong-un y el mariscal Kim Jong-un. No sé cómo lo entenderá el resto del mundo, pero para nosotros, para explicarlo, es necesario entender la historia. Es como una familia, como padres e hijos, una relación consanguínea. Nosotros, desde la lucha antijaponesa, cuando nos conquistaron, el general nos cuidó y empezó una política a favor del pueblo, que nos proporciona una vida feliz. Y por eso todo el mundo respetamos y votamos al general y le ponemos como presidente. No es posible explicarlo de otra manera. Escuché fuertes gritos de viva y salí corriendo de mi despacho. Vi a Kim Jong-un entrando y había mucha gente, la gente le abrazaba, le agarraba de los brazos. Como se encontraron al mariscal, muy de repente se quedaron muy emocionados. Durante la ceremonia de inauguración lo conocí. Entonces fue muy raro verlo. No puedo... Fue extraño. No fue solo como extraño. Yo me sentí simplemente como... ¿Es esto real? Después él pasó delante de mí y yo lo conocí. Yo realmente lo conocí en mi realidad, en mi vida. Sí. Como saben, el mariscal piensa y hace muchas cosas. Pero también dedica su tiempo a construir complejos culturales y de ocio, como este para el pueblo. Y por eso le doy las gracias. Solo viendo el interior de este supermercado que el gran general nos construyó, un edificio moderno, así de estupendo, y se preocupa e intenta darnos a los coreanos una buena vida. Y no sé cómo darle las gracias al gran general. Realmente, el mariscal Kim Jong-un considera al pueblo como el primero de todo el mundo y nos da el máximo amor. Y lo más importante, como las piscinas, el parque de atracciones y el circo, realmente todo lo que queremos. Estamos muy felices, muy satisfechos, incluso lloramos de la emoción. Queremos recompensarle con más lealtad. Los norcoreanos somos felices de verdad. Dile a todos que somos superfelices.